que tal chavales bien al canal y nada viene de jk y bienvenidos a lo que voy a contaros vale voy a enseñaros cómo bajaron el veronica un a ver es una cosa que ha hecho una persona un fan y lo ha hecho él así que bueno pero es el verónica es un remake que ha hecho él está muy bien hecho lo he visto impresionante cómo se ve y se ve muy bien no hace un remake de verdad y voy a contar cómo bajarlo vale una baja voy a contar la historia no como vea cómo podéis bajarlo o no así que vamos al lío vamos al lío la música os podéis bajar aquí lo estáis viendo ahora mismo y de aquí lo podéis bajar vale se descarga desde aquí chicos desde aquí os veré os dejaré el enlace abajo para que pudiese descargarlo vale y luego cuando ya os vayáis al menú joder macho parece que cuando esto mira yo lo puedo abrir sin ningún problema a abrir ya lo estaréis viendo en pantalla ahí lo tenéis lo tengo yo ya lo tengo pero no tengo el mando tengo mando roto no sé qué le paga tengo un nuevo mando y estoy mirando manos mandos pero lo que lo puedo es abrirlo para que lo veáis aquí lo estáis viendo ahí estáis viendo gente es que no puedo estoy jugando con lo estoy jugando con él es que no sé cómo va es que no puedo bueno bueno gente web es que no sé cómo puedo hacer andar al muñeco la verdad bueno aquí está la el es que no quiero es que no queremos es que no Perfecto Go on Get out of here This place is finished I don't know It might have been a special forces team But in any case This prison's been taken over Troops have been wiped What are you saying? You're free to leave the complex But you may as well know You have no chance of getting off this island And what about you? What are you going to do? Don't worry about me Bueno gente pues ahí lo tenéis Bueno pues yo lo he podido poner Os lo he puesto Habéis podido verlo Y nada gente pues lo tenéis Ya os daré abajo como podéis bajar Y nada Muchas gracias Besos para llevaros vosotros Si hay tres mil Y se os quiere Nos vemos Chao Chau 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 Chau